Hoy se desarrolló el Gran Conversatorio por la Reactivación Productiva 2021, liderado por el alcalde de Valledupar, Melio Castro. El evento, que se realizó a través de las plataformas digitales de la Alcaldía de Valledupar, contó con la participación de varios panelistas invitados, entre ellos el director del Banco de la República, Jaime Bonet, y la rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, Helca Gutiérrez. Varios reclusos de la cárcel judicial de Valledupar resultaron heridos en una riña que se registró la noche de ayer al interior de una celda. Y al hijo mío le dieron una palera que está hasta sin resuello. El compañero que me llamó me dijo, véngase porque el hijo suyo está malo. Un decreto expedido por el gobierno departamental se propone frenar el transporte ilegal de madera en el Cesar, así como el uso indiscriminado de carbón vegetal en los centros urbanos. Teniendo en cuenta que este tipo de actividades muchas veces son desarrolladas por grupos al margen de la ley y atendiendo hoy la tasa de deforestación que está en casi 1.100 hectáreas en el departamento, se suscribe este decreto, el cual prohíbe entre 6PM y 6AM el tráfico de vehículos con madera o productos similares. Hoy, en horas de la tarde, el Consejo de Valledupar realizará la socialización del proyecto de acuerdo número 003 del 16 de marzo de 2021, por el cual se adicionan unos recursos al presupuesto general de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio de Valledupar para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. Las 128 familias que habitan en la vereda Los Calabazos, jurisdicción de Valledupar, piden atención del gobierno nacional, departamental y municipal ante el olvido en que se encuentran. Nosotros teníamos una fuente de trabajo que era la pesca del río Cesar. Nosotros ya no podemos consumir agua de ese río, nosotros ya no podemos coger un pescado para venderlo, para comercializarlo, sin cobas o en Valledupar, porque el pescado está contaminado. El abogado cesarense Carlos Barriga Almenares fue designado por el Ministerio del Interior como nuevo coordinador del programa de acción oportuna PAO. Santiago Pérez es un niño vallenato que se destacó como el mejor novato en la categoría micro en el cartódromo XRP de Cajicá, obteniendo tres podios y tres válidas en el automovilismo nacional. Seguiré trabajando duro con mi equipo esta temporada para representar a mi ciudad Valledupar, donde nací, y mi departamento del Cesar, en el campeonato de Rotax y el suramericano, donde vendrán pilotos de mi edad, de todo el continente. En la capital del Cesar buscan al ganador de un premio de 2.500 millones de pesos de lotería. El afortunado tiene un año para reclamar el premio mayor. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar, permanece Héctor Ustaris, quien colisionó contra una camioneta cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carrera novena con calle 16A la noche de ayer. Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en la vereda La Señora, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. Al parecer, se trataría de un indígena cancuamo, identificado como Luis Rafael Pacheco Gutiérrez, de 25 años. En la clínica Sinaís Vitae del municipio de Bosconia, falleció Emiliano Estrada, de 83 años, quien había sufrido un accidente de tránsito en esa localidad. Estrada fue arrollado por una moto, ocasionándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. Su cuerpo fue llevado a la morgue de Bosconia para la necropsia. La comunidad del corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Gurumaní, Cesar, dio con el hallazgo de restos óseos. Según las autoridades, se trata de Luis Enrique Mieles Suárez, de 53 años, quien se encontraba desaparecido desde hace más de un mes, siendo hallado en los playones que del corregimiento de San Roque, conduce al municipio de Chiriguana. ¡Gracias!